hola hola chicos como les va que dicen buenas tardes quien anda por ahí para iniciar la receta de este sábado quien se conecta quien nos sigue que nos acompaña para hacer esta riquísima gelatina de elote el sábado por la tarde quien anda por ahí nadie se conecta nadie nadie hola hola alguien que se conecte para iniciar la receta hola hola quién quien por ahí hola 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 claudia como estas claudia que dices cómo van cómo vas con las recetas muy bonitas tus enchiladas potosinas espero que te hayan gustado de sabor, a mi me encantan, espero que a ti también, son muy ricas, muy muy ricas esas enchiladas potosinas, bueno vamos a empezar con la receta, es temporada de elote, el elote está barato, vamos a hacer una gelatina de elote, yo les dije que podían, Diana Vaquera como estas, que te pareció el amarillito, ya ni me dijiste, espero que le haya hecho honor a tu estado, hola Dani, como estas, que dice Kalesi, Kaiser, como están, como está Steffi, espero que ya le hayas hecho esos puerquitos, bueno, la gelatina de elote es deliciosa, no se si la habían escuchado, no la habían escuchado, pero realmente es muy rica y ahorita que es temporada de elote, hay que aprovecharlo, aparte de que está económico, como es temporada, pues está en su punto del sabor, lo pueden hacer igual con latas de elote, si, 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 lo pueden hacer sin problema, para que no, si no quieren ir a comprar el elote, pues lo pueden hacer de lata, nada más que con la diferencia de que, este, no van a coser tanto la mezcla que yo les voy a decir, ahorita les voy a decir en que momento, pero no pueden, no pueden, no la cosan tanto, porque estos ya vienen en lata, estos si los vamos a coser un poquito, el elote es un aporte de América hacia el mundo, es de los orgullos, de América hacia el mundo y hay que aprovecharlo, México es su principal, es el principal producto de lo que consumimos, porque el elote en todas sus versiones es maravilloso y se consume al máximo, aparte de que tiene muchísimo beneficio para nosotros, es tan versátil que lo podemos utilizar hasta en postres, en cualquier cosa, en un postre. Hola Verónica García, ¿cómo estás? Saludos. Santa Paola, este, bueno, vamos a seguir, este, yo les dije que el elote es muy versátil, lo podemos hacer ahora en una gelatina, si nunca la habían escuchado, es buenísima y ahora la vamos a hacer juntos. Bueno, ¿qué vamos a hacer primerito? Lo primero que les pedí, o les dije, es que necesitábamos leche, vamos a ocupar la leche, yo ya tengo el litro de leche. Rodrigo Ibarra, ¿cómo estás? ¿Cómo está Ale? ¿Cómo está Kari? ¿Cómo están tus hijos? De aburridos, pero bueno, sin modo, ¿qué nos queda? Hay que echarle ganas, muchos saludos Rod. Este, vamos a empezar con la leche, yo ya la tengo en la lumbre, hay que llevarla a fuego, hay que utilizar una pala de madera para que la leche no se nos vaya a pegar al fondo y lo que vamos a hacer es ponerla a fuego junto con la canela, voy a agregar la canela, le voy a subir un poquitín, pero sin descuidarme, no puedo descuidarme porque tengo la leche y la leche se pega muy rápido y nuestra gelatina puede saber a quemado. Bueno, antes de que se empiece a calentar la leche, yo voy a utilizar un poquitín nada más para que me ayude a moler el elote, lo voy a hacer, lo voy a agregar a la licuadora, un poquitito, para que me ayude con la molienda, después vamos a agregar, no, 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 antes de seguirle con esto, antes de que se me olvide, vamos a hidratar nuestra grenetina, la grenetina yo les pedí 4 cucharadas, más o menos son en gramos, son excelente, excelente tarde Sergio, en gramos más o menos son 40 con media taza de agua, vamos a hidratarla, vamos a agregarle el agua, con una cuchara vamos a mover la grenetina para que toda se hidrate, vamos a mover hasta el fondo de nuestro tazón, para que se hidrate de nuestra grenetina, en lo que estamos haciendo lo demás, ahí la voy a dejar, ya sin problema, ahora sí, sigo con lo demás, estaba con un poco de leche, le agregué a la licuadora, un poco de la misma leche que tengo en la lumbre, vamos a agregarle dos tazas, digo, una lata de leche condensada, vamos a agregarle aquí, recuerden que cada que vamos a moler algo que nos cuesta trabajo, siempre los líquidos van hasta abajo, para que nuestra licuadora no trabaje tanto, no recuerdo bien la cantidad que trae la lata de lechera, pero al parecer creo que son como 300 y algo de mililitros, entonces yo le voy a agregar una taza y un poco más aparte, para completar como si fuera una lata de las grandes de la leche condensada. Ahora lo que voy a agregar son las dos tazas de elote, les digo, aquí pueden sustituirlo por las latas de elote cocido sin problema, vamos a revisar que la leche no se nos pegue, y le vamos a agregar los 200 gramos de queso crema, si no consiguieron, si no tienen los 200 gramos y es una barra no importa, son 190 gramos, por 10 gramos no va a pasar nada. Se lo agrego a la licuadora y nos vamos a la molienda, Javier Cosme Zapata, buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos a agregar, vamos a la licuadora, vamos a agregar. Sin descuidar la leche porque se nos pega, Sebastián Amaro, ¿cómo estás? Josefina, ¿cómo que se te quema el agua? Y aquí vas a aprender muchas cosas, y son recetas muy bien fáciles que las puedes hacer en tu casa sin problema, aquí el paso a paso es muy fácil de seguir y al final la receta es una maravilla, tiene un sabor increíble. Tenemos que dejar que se licúe muy bien, vamos a darle tiempo a la licuadora que haga su trabajo, mientras vamos quitando lo que ya no ocupamos para no tener tantas cosas en nuestra área de trabajo. Recuerden que el área de trabajo tiene que estar limpia, tiene que estar limpia para que no tengan ganas de seguir trabajando y aparte para evitar accidentes, no hay que tener tantas cosas cerca de nosotros o cerca de la estupación, ya no lo ocupamos y lo vamos a quitar. Listo, esto ya se licuó, se lo vamos a agregar a la leche que está hirviendo, hay que tener cuidado cuando le agreguemos lo que molimos, porque como es, tiene parte del elote, el pellejito del elote, se va a ir hasta el fondo y lo que va a hacer es que si lo descuidamos, se nos va a pegar y nuestra gelatina va a saber a elote quemado, hay que tener cuidado, por eso es la pala de madera para estar hasta abajo, moviéndole constantemente para que no se nos pegue. Tampoco es una exigencia que les pida la pala de madera, no, 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 si no tienen la pala de madera lo pueden hacer con cualquier cuchara o cucharón, pero que siempre llegue hasta el fondo para estar tocando que nuestro fondo esté limpio, que no se pegue para nada el elote. Bueno, seguimos con esto, le vamos a agregar la vainilla, a mí como me gusta la vainilla le voy a agregar un buen chorrito de vainilla, uno, le vamos a agregar dos, a mí me gusta, si a ustedes no les gusta pueden sustituirlo por alguna esencia que a ustedes les guste, pero a mí la vainilla, y como la vainilla va con todo, me encanta, entonces le agregué dos. Vamos a ver qué anda por ahí, Teresita. Hoy voy a hacer gelatina de elote, aunque se escuche raro, es una gelatina, es muy muy rica, es una receta súper sencilla, y como les digo, aprovechando que es época de elote, pues vamos a aprovecharla. Su gelatina les da, si lo hacen con, vamos ahí, bien, si vamos, si lo vamos a hacer con elotes de lata, entonces con que se caliente la leche, y ustedes agreguen lo que molieron más que suficiente, porque el elote ya viene cocido, pero en este caso, como yo lo estoy haciendo con elote crudo, voy a dejar que se cosa, lo voy a dejar un buen rato en la estufa, hasta que se cose el elote. Yo lo voy a probar, y tiene que saber a elote cocido, no tiene que saber el elote crudo, porque, si no, luego en la garganta cala cuando ustedes empiezan a comer su gelatina, entonces hay que tener cuidado con eso. Si lo hacen con el elote de lata, no hay ningún problema, con que se caliente la leche, y ya siguen los pasos que les voy a dar más adelante, es con eso más que suficiente. Yo también tengo su gelatina, les va a salir, si es de lata, el elote de lata, les va a salir con un color bonito amarillo. Si lo hacen con el elote natural, les va a salir del color del elote, que es un color, pues como aperlado, como un color beige, no es tan blanco, pero sí es color beige. Si ustedes lo quieren que salga más amarillo, pues simplemente le agregamos unas vueltas de colorante, yo se las voy a agregar, nada más para que se vea bonito, en este momento se las agrego, y le muevo a lo que ya tengo en la lumbre. Va a quedar un color amarillo bonito, como si fuera flan, el color del flan, más o menos. Esto nada más aporta color, no aporta ningún sabor. Los colorantes los pueden comprar en las tiendas de materias primas, son colorantes vegetales. Y si no tienen, no importa, no se lo agreguen. Yo porque tengo de las que me han sobrado de recetas anteriores, por eso ocupo todo lo que tengo a la mano. Aldair, ¿cómo estás? Laura Mayo, Lucy, ¿cómo están? Saludos. No sé si vieron una foto que subí ayer. A mí me gusta practicar las recetas antes de dárselas, por si algo no me cuadra, o los ingredientes están mal, entonces rectificarlos o darles realmente la receta como es, para no estarlos engañando, porque pues no voy a hacer una receta aquí, y después les voy a hacer una presentación totalmente diferente, y ustedes van a decir, ay no, no, no es la misma receta o las mismas cantidades, no. Ayer hice una receta muy, muy rica, que se las voy a compartir el miércoles. Es una receta súper, súper deliciosa. Esta vez nos vamos a ir por pescado. El miércoles sí, sí les voy a pedir que compren el pescado, no les voy a pedir que compren el que yo compré, si no quieren comprarlo, ustedes pueden comprar el de su preferencia. Yo voy a presentar unos medallones de atún, pero ustedes pueden comprar cualquier tipo de pescado que les guste, siempre y cuando sea en filete. Si lo pueden conseguir con piel, mejor. Si no lo pueden conseguir con piel, no hay ningún problema. Pero lo que les voy a enseñar a cocinar el miércoles es una pasta al pesto. Es buenísimo el pesto, quien lo ha probado, es una maravilla el pesto. Y lo vamos a acompañar de un atún con costra de ajonjolí. La costra puede ser de lo que ustedes quieran. Yo les voy a pedir ajonjolí, pero puede ser de cacahuate, puede ser ajonjolí blanco. Si consiguen el ajonjolí negro, es una maravilla a la vista. Tiene un sabor increíble. Y aparte a la vista su plato se va a ver espectacular, se va a ver muy bonito. Yo ayer el que les presenté es un ajonjolí blanco y aún así está muy bonito. Muy bonito y lo vamos a acompañar de un vino blanco. Si tienen en su casa un vino blanco, mejor para acompañar ese platillo. Bueno, sigamos con la receta. Aquí no descuido, estoy platicando con ustedes, pero no descuido para nada lo que está en la lumbre porque no quiero que se me pegue. Porque si se me pega, va a saber a quemar. Bueno, en lo que estoy haciendo esto, recuerdan que les pedí la grenetina que la hidratara en agua. Así está. Se les va a hacer muy muy dura. Lo que vamos a hacer es meterla al microondas para volverla a deshacer, a hacerla líquida. Y nos vamos a ir de 20 en 20 segundos para que no se vaya a derramar en el microondas porque cada microondas tiene su potencia diferente. Entonces nos vamos a ir de 20 en 20, la voy a ir revisando y hasta que esté líquida. Más o menos nos toma como un minuto, pero no nos vamos a ir del minuto porque se llega a desparramar y después es un batidillo en el refri. ¿Quién más anda por ahí? Bueno, entonces estábamos con la receta del miércoles. Espero que les parezca buena la idea. Les digo, va a estar muy rica. Y el sábado, el sábado, otra vez, yo soy amante del elote. Entonces el sábado, déjenme ponerle otros 20 segundos al microondas. Le puse 20 y vean, todavía no está muy líquida como la quiero. Entonces le pongo otros 20 segundos y sigo moviendo. El sábado, que viene como soy amante del elote, les voy a enseñar a preparar unos esquites estilo Valle de Bravo. ¿Cómo son los esquites estilo Valle de Bravo? Son unos esquites con camarón. Son buenísimos, son muy, muy ricos los esquites con camarón. Y, este... Ah, si nos da tiempo, o si... De que nos da tiempo, nos da tiempo. Pero para no hacerse tan cansado, tal vez nada más les dé una receta. A menos que ustedes pidan otra receta del esquite. Por ejemplo, les voy a enseñar a hacer unos esquites secos, totalmente esquites a la mantequilla, que son muy ricos, o unos esquites con patitas de pollo, que son los que venden en las ferias y en la calle. Y son una maravilla. Nada más es cuestión que ustedes me digan qué receta quieren. Aquí está, le puse otros 20, todavía no está líquida como la quiero. Entonces le pongo otros 20 segundos y seguimos moviendo. Hay que mover, hay que mover, porque se tiene que coser nuestro elote. Mientras, yo voy a preparar un bowl y un colador, porque esta gelatina, como es rústica, o es de un sabor rústico, la podemos solamente rescatar la raja de canela y así echarla a nuestro molde. Si yo la quiero que se vea un poquito más, bueno, bonita, y que no me encuentre los pellejitos del elote, pues la cuelo, lo que yo voy a hacer ahorita es colarla, pero también es opcional. Pueden o no pueden colarla, como sea su gusto de ustedes, chicos. Lilian Torres, sí, esquites, pero ¿de cuál es? ¿Estilo Valle de Bravo o estilo patitas de pollo? Voy a probar la mezcla, está muy rica, pero todavía sabe el elote crudo un poquito. Entonces lo voy a dejar más rato, sin descuidarlo, porque se puede llegar a pegar abajo. Seguimos moviendo. Voy a ver cómo va la grenetina. La grenetina le puse otros 20, ya llevamos el minuto y todavía le faltó un poco. Entonces le voy a poner otros 20. Y seguimos, mientras seguimos trabajando aquí. Entonces, ¿qué les parecen las dos recetas? Armando Cortés, saludos hermano, ¿cómo estás? Saludos hasta Guanajuato. Espero que estén haciendo la receta, sé que nada más me vean la cara. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuáles esquites? Los de cajón, de cajón sí les voy a dar estilo Valle de Bravo, este sí, los voy a hacer de camarón, pero hay la otra opción de darles los esquites a la mantequilla o los esquites con patitas de pollo, los que ustedes me pidan. ¿Quién anda por ahí? Sí, estilo Valle de Bravo, eso sí, son de ley, eso sí te los voy a hacer. Son muy buenos esos esquites. Bueno, entonces, ¿sí vieron las fotos? Las fotos que subí ayer del pescado, estaban muy bonitas y estaban muy ricos. No porque lo haya hecho yo, pero el pescado realmente estaba muy, muy rico. Esta gelatina les va a fascinar. Les va a encantar. Es una gelatina de elote. Yo amo el pan de elote, pero esta gelatina creo que le gana el lugar al pan de elote. Me gusta más la gelatina que... Bueno, sigamos moviendo y voy a revisar la grenetina para ver cómo va. Ahí está líquida. Le voy a poner otros 10, nada más para mantenerla caliente, otros 10 segundos, en lo que se cose bien esta, lo que tengo en la lumbre, para diluirle la grenetina. Sí, la receta del pescado sí es el miércoles. Es el miércoles, la voy a dar. Al rato subo los ingredientes, son muy fáciles. Son muy fáciles. Hay opción. De una vez les doy adelanto. A la mantequilla está bien. Sí, los otros son muy comunes, pero muy deliciosos. A la mantequilla se los voy a hacer. Y es más, estos esquites que les voy a dar a la mantequilla, les sirve como guarnición. Ustedes pueden hacer una carne, un corte de carne, y utilizan de guarnición los esquites a la mantequilla, y se acompaña súper bien. Muy, muy rico. Es una buena pareja la carne con los esquites. O una pechuga empanizada, o una pechuga empanizada, no, mejora las brasas. O a la plancha, sí se acompaña bien los esquites. A la mantequilla. Bueno, ahí está. Ya está. Voy a probarlo. Creo que ya tiene buena pinta y buen color. Vamos a ver el sabor. Muy rica. Ya no sabe a el lote crudo. De todas formas, lo voy a dejar un ratito más. Aquí tengo la grenetina, que ya está diluida en el microondas. Lo pueden hacer a baño maría, pero nos vamos a meter ahorita en baños marías. Entonces, se lo agrego sin dejar de mover. Y lo que va a hacer la grenetina, va a ser cuajar mi gelatina, pero yo le tengo que mover hasta abajo, porque luego, luego se va hasta el fondo. Si no le muevo bien, a la hora que yo vacíe mi gelatina, toda la grenetina va a quedar hasta abajo, y mi gelatina no se va a cuajar. Entonces, por eso hay que seguirle moviendo, moviendo, moviendo con paciencia. Con paciencia, con paciencia, y nos amanecemos. Ahí está. Vean qué color. El color está bonito. Si yo le hubiera echado más amarillo, ya hubiera sido muy exagerada el color del amarillo, y ya no me hubiera gustado tanto. Hay que limpiar lo que ensuciamos, y seguirle. A ver quién anda por ahí. Claudia, todavía sigues. Gracias por seguir la receta. Ahorita vamos a colar nuestro preparado. Lo vamos a colar, lo vamos a llevar a enfriar, y lo pueden echar de una vez en el molde, lo cuelo, lo vacío al molde, o lo cuelo, dejo que enfríe, y después lo pongo en molde. Ustedes lo pueden hacer individuales, las presentaciones individuales, ustedes saben que a mí me encantan las recetas, las presentaciones individuales, perdón, pero ahora se los voy a hacer en general, hoy les voy a enseñar, hoy voy a hacer una sola gelatina, y les voy a hacer una presentación en general, no voy a hacer individuales ahora, pero ustedes sí pueden hacer las individuales, y les van a quedar unas gelatinas muy bonitas, y muy ricas. Otra cosa, cuando vayan a hacer gelatinas, traten de conseguir, o si no tienen, este que es aerosol, mantequilla en aerosol, o aceite en aerosol, para echarle a su molde, donde van a poner la gelatina, así es mucho más fácil desmoldar, a que si no le ponemos, si no le ponemos, luego es un relajo estar desmoldando las gelatinas. Pero si ustedes les ponen un poco de aceite, si no tienen este en spray, no importa, con una brochita, o con una servilleta, ponen bien alrededor el aceite, alrededor de su molde, ponen, enfrían, antes de meterlo al refri, ya que esté frío, lo llevamos al refrigerador, de dos a tres horas, dependiendo, y ya después está su gelatina lista para disfrutar. Bueno, yo ya revisé, que hasta abajo no se haya pegado nada, ahora lo que voy a hacer, va a ser colar, vuelvo a probar, a ver que le falta, según yo no le falta nada, ¿no? Está muy rica, voy a colar, otra vez voy a enseñar acá, la cantidad de pellejitos que salen del elote, por eso yo sí, les digo, es opcional, si no quieren colar, no importa, nada más recuperen la raja de canela que habíamos puesto, y no hay problema, si quieren que su gelatina se vea bonita, o bueno, no, se va a ver de todas formas bonita, pero que no se encuentren tropiezos a la hora de morderla, pues entonces sí, cuéllenla. Aún así, aunque esté colando, voy a menearla hasta abajo, porque el mismo calor puede hacer que se me queme, si no lo hago rápido, también lo que puedo hacer es vaciarlo rápido, y sin problema, vean hasta abajo no queda nada, está totalmente limpio el sartén, porque tuve cuidado de estarlo moviendo constantemente, para que no se me pegara, cuidado a la hora de colar, porque se nos puede caer, como en este caso a mí, pero no pasa nada, solamente limpiamos, pues si es que no se quemen, cuando vayan a colar, vayan hasta el fondo y muevan, puede ser con el dorso, del cucharón, y hasta abajo, y movemos, y se va a colar bien, o si no, con una de las orillas, también igual muevo en círculos, pero no hasta arriba, sino nada más hasta el fondo, para que se cuele rápido, vamos, vamos con el líquido, le sale bastante, no crean que es una gelatina chiquita, no, es una gelatina de tamaño mediano, yo creo que tirándole a grande, les alcanza muy bien, yo le calculo que como para 10, 12 personas les alcanza esta gelatina, como van con sus recetas, que han hecho, cuéntenme lo que yo termino de colar, bueno, ya terminamos casi de colar, vean todo lo que se van a encontrar en su gelatina, si no la cuelan, es todo esto, todo el pellejito del elote, sabe rico, nada más rescaten, otra vez les digo, rescaten la canela, para que no, se le encuentren, bueno, yo voy a poner en un solo molde, es este, es este molde, lo único que voy a hacer es, con el spray, con el aceite en spray, le voy a poner bien, 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 para que no se me llegue a pegar, a lo de desmoldar, y ahora sí, lo voy a vaciar, voy a vaciar todo, 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 le cojo lo que ya no ocupo, le lo llevo, y voy a esperar a que se enfríe, mínimo una hora, afuera del refrigerador, a que se enfríe, antes de meterlo al refrigerador, ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Hay ninguna duda? ¿Están listos para la presentación? ¿Alguna duda de las recetas de la siguiente semana? Espero que no, ninguna La presentación yo ya la tenía hecha Ya saben que no hay clases de presentación Ya es creatividad de cada quien Yo esta vez no me esmeren a hacer la presentación Porque es una gelatina tan bonita Que no necesita esmerarse Solamente acompañarlo de algo Pero es una receta, una gelatina Muy, muy bonita, se las voy a presumir Yo ya tengo una que ya había hecho con anterioridad Perdón, la misma cantidad En el mismo molde Y así me quedo ¿Si la ven? ¿A poco no esta bonita? Esta muy bonita Eso yo la acompañé con palomitas Acarameladas que después Si nos da chance, les voy a enseñar También a hacer las palomitas Acarameladas Son muy sencillas de hacer Muy económicas Y solamente la acompañé de algo fresco Que son las fresas Se las vuelvo a presumir Vean, esta muy bonita Vean, 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 vean Que bonita quedó Que bonita Aparte rescate unas hojas de elote Cuando fui a comprar el elote Lo que hice fue lavarlas Desinfectarlas Ponerlas en el refrigerador Hasta que las fuera a ocupar Y ya después las monté Pues desmoldé la gelatina Después levanté con una espátula Y empecé a meter las hojas Para darle forma Hice las palomitas acarameladas Y se las puse arriba Les digo que esta tan bonita Que no necesita Mayor cuadro Que la propia gelatina Pruébenla Anímense a hacerla en su casa Es rica Es fuera de lo común Y se van a enamorar De la receta Nos vemos el miércoles Chicas, chicos Lilian Muchísimas gracias No sabes como me sube el ánimo Esas palabras Muchísimas gracias Este No sé No sé Siempre lo he dicho Entrar a la cocina Es entrar en comunión con alguien Y El chiste es Para que hagan magia en la cocina Les voy a decir un secreto Para que ustedes hagan magia en la cocina Solamente aprendan a respetar su materia prima La materia prima merece el mayor de los respetos Así sea un granito de sal O así sea un corte de carne Exquisito Merece el mismo trato De respeto y de cariño Si nosotros tratamos nuestra materia prima con cariño Vamos a hacer magia con ellos Porque ellos nos guían Y nos llevan de la mano Para el resultado final Muchísimas gracias chicos Los espero Y lástima que no pueda compartir la gelatina con ustedes Porque si no A cada uno de ustedes le daba un trozo de mi gelatina Para que probaran Que deliciosa es Muchísimas gracias Y me despido con La presentación Es muy bonita Muchísimas gracias chicos Cuídense Abrazos a todos Cualquier duda Por favor si no salude a alguien No se enojen Por favor Perdón 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 No se enojen Claro que si Si me caso contigo Lilian ¿Dónde nos vemos? ¿Y en qué iglesia? Tú dime Y ahí nos casamos Yo hago el menú Chicos Este Alejandra Jiménez Muchísimas gracias Ale Por seguirme Creo que estoy aquí Pero yo aprendería más de ti que tú de mí Muchísimas gracias Abrazos a tu familia Abrazos a tu papi Y Los quiero mucho Muchísimas gracias Y ya no sigo hablando Porque si no Me Sigo Y es toda la tarde aquí Platica y platica y platica Y nunca vamos a terminar Rod Saludos Gracias Bye bye